Ah, sí, es cierto. Buenas, 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 sal. Borro. Vuelta. Párate, párate, nada más, párate. Cierrate. Uf. Qué bueno. Muy gorda. Muy bien, chocofín. Muy bien, ¿no? No. Sí. Qué bueno. Bien. Bien. Está tirándome. Vamos a hacer una plantilla negra con manga. Va a ser rojo. Verde, verde plateado, güey. Vamos a hacer uno a uno, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos dos, ellos dos fijos, ahorita quedan tres minutos. Sí, tú adelante. Buenas. Salvatore. Ahí va el gol. Bien, bien, presiona a los Salvatore. Ya. Buenas. Bueno. Tipo fútbol rápido, ahora que no llega. Ya me voy a cambiar a la mañana para poder llegar. Excelente, chavo, me parece perfecto. Presionalo, presionalo. Venga. Qué buena. No, pues por eso lo... Ahora se pasa. Sí, le agrado. Primero. ¡Venga, venga! ¡Vamos, métanle huevos! ¡Venga! ¡Todos se motivaban, entonces callaron ahorita! ¡Sale! ¡Ven! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Qué buena suficiencia! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Bien, bien, bien! Uno sube, uno se queda. ¡Venga! ¡Arlos! ¡Arlos! ¡Salva! ¡Salva! ¡Mayor ganó! ¡Está federa en el rancho, chaval! ¡Ven, ven, bien! ¡Venga, ven! ¡Ven, ven! ¡Buen! ¡Por qué le dices? ¡Sí, síganme, güey! Cuando a René le pito dos es así de toquecito ¡Venga puta madre! ¡Ey! ¡Ah! ¡Márrala! ¡Buena, buena, buena! ¡Así es! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no miro nada! ¡Ey, ey, ey! ¡Buenas, mira! Sincero. ¡Buenas, mira! ¡Buenas, mira! ¡Venas! ¡Buenas, mira! ¡Manda! ¡Buenas, mira! ¡Mandún, güey! ¡Buenas, buy! ¡Buenas, buy! ¡Buenas, buy! toquen wey prueba, prueba, prueba vuelta wey buena bien una negra creo que si una negra